Hablábamos de la posibilidad de que Bolívar Valera optase por la sindicatura de Santo Domingo Este. Finalmente esto se ha confirmado. Pero fíjense que curioso y miren como las cosas no se dan al azar. Que se da esta noticia a la opinión pública en el mismo contexto, en el mismo espacio-tiempo en el cual se da el rumor de que Bolívar Valera estaría en negociaciones con el PRM para pasar a ese partido. Nosotros también, ahora que recuerdo, dimos una bola en buen dominicano en ese sentido. Porque en efecto, sí se había dado ese cruce. Yo no sé en qué quedó eso. Pero usted puede contar con que en el PRM contactaron a Bolívar Valera y le hicieron esa petición. Ahora, él salta con que será candidato a alcalde. Y también se da aquello. ¿Qué pinta eso? Yo quiero que usted reflexione por 5, 10 segundos a ver si cae en el pozo que yo quiero. Señores, lo que se está buscando con esto es, digamos, un entendimiento con Abel Martínez. Ni Danilo, ni Leonel, ni Abel, ni ninguna persona de medianamente exitosa hacia arriba en política cree en esa cháchara del transfugismo. Eso del transfugismo es un asunto que nos venden a nosotros. Somos nosotros los, por no decir estúpidos, los moralistas, los mojigatos que creemos eso. ¿Y a razón de qué viene esto? A que Abel Martínez no verá nada de malo en que a Bolívar Valera le estén haciendo ofertas de otro partido y que él las esté escuchando. Mientras eso, visto desde fuera, puede parecer como traicionero, puede parecer como, repito, transfugismo, eso es simple lógica política. Eso es simplemente ser pragmático. Como pragmático espera que sea, en este caso, Bolívar Valera Abel Martínez. Ante lo que estamos, señores, y debo admitir que me sorprende, no es que el Bolí sea idiota, para nada. Es un joven, bueno, adulto joven ya, exitoso. Y lo ha sido en política, tomando en cuenta que se metió de último y llegó a ser lo que es hoy a nivel político. Pero, Bolí, lo que está desplegando aquí, señores, es una estrategia de comunicación política para valorar aún más su perfil y darle mayor cuantía, vendiéndose como una ficha que es deseable por el principal partido, que ahora mismo es el partido que está en el poder. Y de esta manera, agenciarse o garantizar para sí que a la hora de sentarse con Abel Martínez, esa reunión se dé sobre el marco del interés de Abel hacia el Bolí. Pero ese interés se da a su vez sobre la base de la posibilidad de que en el futuro inmediato, él lo puede perder. Amén del valor intrínseco que pudiese tener Bolívar Valera como figura política, su valor momentáneo viene potencializado por el hecho de que es deseado por el PRM. Esa es la razón de ser de que eso esté corriendo. Y de que incluso gente como, claro, en el argot político, comentaristas de los medios convencionales como un Martínez Pozo, que usted dirá, una bocina. Bueno, pero el problema es que a esa bocina le escuchan los elementos de poder. En gente como Martínez Pozo se da un asunto interesante. Quizás no tengan tanto engagement de cara al populacho. Pero a nivel de poder son influyentes porque lo que ellos dicen es escuchado por esos elementos de poder y punto. Ahí radica su fortaleza. Entonces, salta con ese tema y el rumor de que el Bolí... Bueno, yo no sé si el Bolí habló con él. No sé, porque lo único que pudiese decir yo es que casualmente trabajan en el mismo piso, en el mismo edificio y tienen al mismo socio, que es en este caso Antonio Espaillat. Ahora bien, decir que el Bolí estaría en conversaciones o que le están haciendo ofertas, señores, del PRM, en el momento mismo que él anuncia sus apetencias de ser candidato a alcalde, que, oye, algo interesante, quedó explícito, quedó tajante ahí que esa candidatura iba a ser por el PLD. A menos de que se le vio con Eduardo Hidalgo, etc. Eso, aunque haya sido puntual, pero en la comunicación como tal, eso no quedó claro. Eso quedó ambiguo. Eso también es parte de la comunicación. Eso también es parte del juego que él se trae entre manos. Señores, Bolívar Valera tendrá un mayor poder de negociación con Abel, que es, se supone, el candidato del PLD sobre esa base. A Abel Martínez le interesa una persona que es apetecida por el partido de gobierno. Eso le hace entender a él de que el individuo en cuestión tiene valor. Entonces, él asume que ese valor le sería útil de cara a sus aspiraciones de ser presidente de la república. Entonces, el negocio ahí sería el siguiente. Bolí, yo voy a apoyar tu candidatura a alcalde de Santo Domingo Oeste en la capital, pero yo necesito que tú me ayudes con mi proyecto presidencial. Algo así. Sabrá Abel Martínez las palabras exactas que escogerá, pero el asunto va por ahí. Ahora, ese tipo de propuestas no vienen espontáneas, no. Ese tipo de propuestas hay que producir que se den. En otras palabras, la estrategia que está usando Bolívar Valera es una muy conocida y utilizada por elementos de poder y elementos que aún no teniendo el poder tienen claro cómo alcanzarlo. ¿Y saben ustedes cuál es esa estrategia? La de hacerte llamar. No toques la puerta. No. No la toques. Haz o procura lograr que aquella persona a la cual tú quisieras tocarle la puerta te llame a ti. Porque con toda seguridad, si eres tú el que va donde esa persona, al manifestar tú momentáneamente más interés en que se dé ese encuentro que ella misma, vas a perder entonces, hijo mío, el poco poder que tengas en la negociación. Me parece muy inteligente por parte de Bolívar Valera que use ese tipo de estrategias. Soy candidato. El premio me quiere. Ya él ni siquiera tiene que hacer la propuesta. Es Abel Martínez quien procurará ahora agenciarse el apoyo del boli. Y a cambio, evidentemente, como ya él sabe que el boli quiere ser alcalde, pues le dará eso, se lo garantizará. Que por cierto, también muy inteligente. Porque ahora todo el que se acerca al boli sabe ya lo que tiene que ofrecerle. Ya se ahorran media conversación. Honestamente, como comentarista, analista de temas de poder, me ha sorprendido la estrategia implementada por el boli. Tenemos que reconocer que es inteligente, no vamos a sobreestimarla, pero sí, es inteligente darse valor, poner a correr un rumor y ya que el resto se encargue, las llamadas. ¿Y saben qué es lo interesante? Lo interesante es, y cojan esta ñapa, que como el PRM no es un monolítico, el PRM son islas. Ahora, aun siendo eso, oigan esto, aun siendo eso mentira, aun siendo solo un rumor, eso va a generar que desde esas distintas islas del PRM, el boli se ha convocado. Porque cada una querrá saber quién fue que lo llamó. Y en ese proceso, si él no es, digamos, estúpido, que no lo es, él sabrá cómo sacar partido. Ustedes están copiando. Estrategias inteligentes solo pueden traer consecuencias eficientes. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Quiero recordarles que estamos en radio de lunes a viernes en Mientras Tanto Radio Ángeli Moreno Mario Herrera y un servidor a Neody Santos por escape 88.9 de 5 a 6 de la tarde pero también retransmitido por AME Canal 47 que por cierto también retransmite al otro día de 7 a 8 de la mañana pero de 5 a 6 en 88.9 y el canal 47 el asunto es en vivo. Gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que también estamos en Patreon pueden ahora mismo entrar y caramba en la etiqueta que dice gracias de antemano ahí hacen clic y van a ver la variopinta secuencia de opciones en las cuales pueden aportar y hacer que esto siga en pie justo acá arriba está nuestro Patreon gracias a las personas que deciden dar ese paso. Otra cosita que no se nos puede quedar es que Resorte Media tiene para todos ustedes la asesoría en torno a la creación confección de contenidos para YouTube y Facebook también tenemos los espacios para rentar para que usted haga sus sus contenidos y también el adiestramiento a la hora de indexar los mismos en sus canales de YouTube y atención a los emprendedores marcas emergentes y marcas ya establecidas acá tenemos alrededor de dos millones de visualizaciones por mes entre el otro canal de Nodisantos impolíticamente correcto de Radar 3.0 y también está donde se cae el show con todo esto pues te garantizamos alrededor no menos de dos millones de visualizaciones por mes así que tu marca se puede dar a conocer a través de nuestras plataformas en el 829-741-361 nos puedes escribir y te damos toda la información pertinente para que te vayas con el plan publicitario más eficiente de cara a tu empresa o proyecto que te vayas te vayas te vayas a tu empresa